hola y bienvenido a un nuevo vídeo de la pequeña fábrica de bicicletas como puedes ver yo ya hace rato que estoy trabajando si eres nuevo en el canal que sepas que aquí hacemos bicicletas estilo clásico bmx o sea de la california la monti la kimoto las orbeas la cimarrón aquellas bmx que teníamos cuando eran pequeños pero bueno también las hacemos en grandes tamaños grandes 20 26 este mes comenzamos mes de horquillas vale vamos a hacer muchas son horquillas varios modelos hoy en concreto si no me equivoco vamos a empezar la gt de 87 al 89 vale es una horquilla que me pide bastante voy a preparar para hacer 45 y bueno pensando en el mes que viene también vamos a hacer horquillas de varias otras bicicletas como por ejemplo la quitsilver me parece que vamos a hacer una horquillas botema vamos a hacer varias para las quitsilver tal pero bueno todo esto ya se hablará más adelante y sobre todo las horquillas de marrón porque el mes que viene se viene todo el mes para hacer cuadros cimarrón todos los cuadros de trial cuadro de bmx en 20 xl 24 en 26 en 28 para 28 y 29 con freno de disco freno v-brake con caja de pedalier americano un caja de pedalier europeo el cimarrón va a ver sobre todo el low cost la serie low cost que va a ser un poquito más barata vamos a tener más opciones vale para que todo el mundo pueda tener una bicicleta y que les salga barato tener la bicicleta está todo muy pensado bueno os dejo con el vídeo en este ya vamos a empezar a trabajar vais a ver bien bien como trabajo y como los vídeos de antes vale venga vamos con el vídeo bueno horquillas por ejemplo la cimarrón 24 está de la mía está también de la mía en 20 cimarrón 20 esta es la horquilla que hice la gente del 87 89 vale toda su forma exacta es un pelo más larga por si quieres montarla en otra bicicleta vale tengo fabricados ya los tubos con rosca varios vale por ejemplo aquí tengo 5 vale y lo que le estoy haciendo es un refuerzo que le hago yo extra en la parte inferior veis aquí abajo le sueldo un casquillo en este a lo mejor lo veis mejor un casquillo de más o menos 10 milímetros vale para porque luego la soldadura que le voy a dar aquí abajo va a tener mucha fuerza va a tener mucha penetración porque es una soldadura sobre otra una soldadura sobre otra entonces va a fusionar mucho el tubo y para que no me haga agujero lo que hacemos es reforzar el tubo aquí abajo y así ya le damos más rigidez a la horquilla vale es un extra que le hacemos otro extra que le hacemos es el tubo que lo ponemos más grueso que el original el original es de uno y medio y nosotros lo hacemos con tubo de dos milímetros es un poco más pesada pero es mucho más dura vale muchísimo más dura por ejemplo tengo estos dos preparados tengo estos otros dos para soldar y tengo este que lo vamos a hacer ahora vale para que veáis cómo lo hago vale y así lo enseño aquí tengo una que no termine vale en principio está creo que va a ser 28 por lo largo que es no lo sé vale no no sé nada y durante todo este mes aparte de el que haya visto el vídeo del extractor ya está ahí pues tengo aquí preparadas otras otros tubos de horquilla llevo cuatro días roscando vale con máquinas hechas por mí cuesta mucho y he hecho unas cuantas hacen falta más vale aquí por ejemplo tenemos una de estas es quitsilver las otras dos son botema y estas tres estos cuatro son para bh y tech y bh sky dos y dos es la misma es la misma la vamos a hacer con tubo de 28 vale que aún está por llegar y luego estas estas son roscas especiales son roscas originales de marrón esos 25 4 eso es 24 con 8 vale vamos a hacer algunas con la rosca original bueno seguimos lo voy a hacer es cortar un casquillo para que veáis el casquillo que le hace falta y abajo ya nos ponemos a trabajar y me callo un rato la máscara está de soldar que me la ha regalado el amigo dani de verdad un millón de gracias no sólo por eso por todo lo demás ojalá todo el mundo se portase como tú de verdad aporta mucho 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 a la pequeña fábrica de bicicletas es una estalla original vale siempre me tenía una pequeña avería aquí en un tornillo se ha arreglado pero ole ole que pedazo de máscara para soldar y otras cositas otros regalos me ha regalado unos tornillos que dice que los tira estos piezas de tornillos de métrico 24 que además son 8.8 vale y me sirven como dije para para una máquina que tengo pensado hacer ya la veréis ya ya la veréis vamos a ver muchas cosas bueno me callo un rato no 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 me callo un rato en este rato no me llamo un rato ¡Gracias! 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 Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Creo que hay suficientes minutos para que hayáis visto la primera fase, ¿no? De las primeras horquillas. Evidentemente, como va a darse un mes, vamos a hacer varios vídeos. Supongo que cinco o más, ¿vale? Se van a incluir todas las horquillas. He eliminado muchos fragmentos que no tienen que ver con estas horquillas, que tienen que ver con las horquillas. Las horquillas siguientes y los siguientes y los tengo guardados. Como los de cómo fabricar el tubo, el casquillo que soporta la cazoleta inferior, pero en dimensiones grandes, o sea, es decir, un tubo completo en 27 por un milímetro o el de 31 milímetros por dos, que es el tubo exterior, que en este caso ya tenía un trocito de la anterior vez que hice horquillas. Y esta vez he hecho, pues, dos trozos largos que me han costado, he estado dos días trabajando en estos tubos. Nada más, deciros que si os ha gustado, le deis un like, que se vienen más vídeos de horquillas, las veréis terminadas todas. Todo ese trabajo artesanal que tiene es un reto para mí, ¿vale? Porque esta vez son muchas horquillas. La idea es hacer unas 50 cimarrón, ¿vale? Pero hay que hacer más, hay que hacer botema, hay que hacer quitsilver, hay que hacer itech, hay que hacer panther en 24, panther, o sea, rabasa derbi para 24 y 26. Hay que hacer, hay que hacer muchas más, ¿vale? Me gustaría hacer también la, la, la mongoose y la tangé. Así que hay un porrón de horquillas que hacer. Es un mes, va a ser un mes muy largo. Y espero que las podáis ver todas, ¿vale? Todos son proyectos de este año. Y la victube, ¡ay! La victube, hay que hacer la victube también, la horquilla. Esa, esa es que es, eso es un reto, un reto, ¿eh? Y tengo, tengo algo escondido. Eh, eh, he encontrado algo, ¿vale? No es de tubo de 35, es de tubo de 32, pero me sirve como base, ¿vale? Y voy a hacerla, voy a hacerla. Eh, Alberto Jesús, esa te va a gustar. Aunque no va a ser, pero bueno, nos sirve como base. Muy, mola mucho lo que he encontrado en el trastero. Bueno, un saludo para todos, cuidaros, eh, por favor, eh, conservaros sanos, felices, comed, bebed, disfrutad la vida como si fuese el último día, ¿vale? Y ahorrar dinero, que se vienen cosas potentes, potentes, de verdad, ¿eh? Este año vamos a dar, vamos a subir muchos escalones de golpe, ¿vale? Venga, muchas gracias y nos vemos, pues, la semana que viene, que estaremos terminando esta horquilla, seguramente.